No hay dolor más grande que perder a un padre Dijo un buen amigo Y al paso del tiempo se me fue mi hijo Ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad No quieres sufrir, no quieres llorar Unos alentaban a los que lloraban pues querían al hombre Otros murmuraban no les dejan nada No dicen que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño a gran él, nadie como él Todos respetaban al viejo y se fue Madre, ya no llores Mira que las flores están marchitando Se te fue un amigo que estuvo contigo casi treinta años Mira cuánta gente vino con papá Quieren despedirlo porque ya se va Se oye unas canciones para el viejón Por si no lo sabe Por si no lo sabe la confusión Ha pasado el tiempo y vieran que lo extraño como el primer día Aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvidan Recuerdo hace tiempo cuando yo era un niño He oído sus regaños y no más me rió Nunca olvidaré al señor aquel Porque fue mi padre Ese que se fue